¡Suscríbete! 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 Temo si hazme sufrir por eso Es que antes no te dejo hecho mierda en el proceso Yo vi morir a mis padres Vi la fe desvanecerse Siento el sabor de la sangre y no puedo contenerme Llega conmigo el Nirvana de hielo Daga Utama De la secta del selecto sector de la casa humana Papirales llegan hasta mi Es que mala suerte Sus destinos se juntan tan pronto con la muerte Debería desenvainar y demostrarles Desde la primera luna fueron demasiado alogando Esfuerzos, intento es inútil Si quieren llegar a Musa Tendrán que pasar sobre mí No me importa si hago el mal Me da igual cuantos matar Nadie sobrevivirá La respiración lunar Eres hijo de mi sangre Sangre de demonio Uno lleno de odio No tengo rivales Solo un episodio Con la cabeza fajera Tardo de accesorio Odio, mi odio Esto es tu purgatorio Acá en la noche Te escondes No hay donde No hay respiración Ni un respiro de esta perfección Tu demonio interior Apagado Tu sol No hay desante Ya no habrá Viedad Alguna humana Nos casan A volar Luz de la luna Tango superior Combatir con puro fervor Lealdad de quien nos salvó La sangre teñirá Esperanza en dolor La sangre teñirá La sangre teñirá La sangre teñirá La sangre teñirá Lealdad de quien nos salvó Gracias.